Hola amigos, el Bunker les tiene un regalo al suscriptor número 1000, el libro de Marel Sosa, titulado El inframundo de Techichi. Abriremos los números de suscriptores ya casi al logro marcado. El premio solo opera en México, llegando este a las puertas de su domicilio. Con cariño, gracias, gracias, gracias y mucha suerte amigos. El afortunado ganador nos tendrá que mandar un correo a MarelSosaGmail.com con sus datos correspondientes. Gracias.